What up, yeah, yeah Ya saben quien soy, yeah Hoodcom 1-4, soy bien donde estoy Papi, ni cabida con esos toys Díganme donde voy, voy, voy Soy del mismo hasta el día de hoy Sigo con mi combo, no caño a mis boys Tengo la escena abierta Hecho reales de verdad Usted se equivoca, yo vivo en la boca La muerte te toca la puerta No, papá, no hay similitud Vos de party no hay miniclub No sos bad booty ni lil pum Tu letra me suena muy easy For me it's not difficult Yo estoy solo con mi virtud Guacho, me sobra el espíritu A la noche por el baño suena click, click, boom Yeah Ahora todos quieren el vivito Con cara de turri, con pila de flow, yeah Ahora todos quieren, me tiro mi ropa, mi pelo, mi cadena, you know No me ven pero igual estoy ahí No estoy volviendo pa' nunca me fui Soy el que los compra, yo no me vendí Mi nombre es tu boca, chupe, chupe, teen Esto es sencillo Pa' por mí, no por ellos Sin ser camello Me pego siendo pillo Hay muchas serpientes queriendo morderme el cuello Que me muerdan la Y que le saquen bicho Ok, 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 son un par con parley Yo voy contra su ley Estoy hecho pa'l game Ya todos saben mi name En 5 metros 6 Seguro de lo que digo, tamo en vivo, no hay replay ¿Qué do you wanna say? Soy un ima de hate Estoy subiendo rápido, parezco garré bail Más trucos que un skate Conocen mi AKJ Me dicen Peter Parker Me robó a tu Mary Jane Cuando paso, todos se dan la vuelta Yeah Estoy arriba y ni se dieron cuenta Yeah Me fui de viaje hasta el 2050 Yeah Te traje la miel Me quedo el papel Me vuelvo a mi riel Siempre acierto cuando tiro No juego, no jodan conmigo Yeah Si lo quiero, lo consigo Solo me queda mi estilo Bla Siempre acierto cuando tiro No jodan, no jodan conmigo Yeah Si lo quiero, lo consigo Solo me queda mi fuck Yeah No jodan conmigo 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 Gracias por ver el video.